Hola, estudiosos, ¿cómo están? Desearle hoy una feliz tarde a todos y cada uno de los que ya están ahí súper conectados. Bueno, enviarles un saludo. Espero que acá nos puedan saludar. Y escribirnos desde dónde está conectado en este momento. Desde dónde está conectado. Así que nos pueden escribir, nos pueden escribir en este momento para saludarlos. También los que están conectados a través de YouTube. Bueno, aquí nos saludan desde Cúcuta. Aquí desde Nazli Cruz, desde Cúcuta. También aquí vamos a mirar las personas que están conectadas a través de nuestro canal en YouTube. Bueno, ya hay aquí algunas personas conectadas. Rubiela, desde Pereira, desde Medallo. Bueno, aquí dice María del Socorro, nos saluda. Escríbanos desde dónde se están conectando. Hoy tenemos unos invitados súper especiales. Tenemos las personas de la DIAN que están con nosotros en esta tarde. Bueno, desde Bogotá. Aquí Paula, Andrés Rivera, desde Bogotá. Ana Sánchez, desde Villavicencio. Yuri Sánchez, desde Bogotá. Yula, desde Bogotá. Bueno, tenemos un grupo importante ya de personas que se están conectando. Tiberio, desde Palmira, desde Cali. Bueno, Enid Villarraga, desde Villavicencio. Bueno, aquí nos están saludando varias personas. También por el canal de YouTube ya tenemos un grupo importante de personas. Desde Ibagué, desde Villamaría Caldas, desde Bucaramanga. María del Socorro, desde Cúcuta. Andrea del Pilar también nos saluda. Desde Barbosa, Santander. Bueno, nos saludan desde varios puntos. Andrea del Pilar, que normalmente está ahí conectada. ¡Qué bien! Y, bueno, saludar Doris Díaz también. Bueno, de las empresas también nos saludan desde Bello, Antioquia. Bueno, y cada día ahí se van sumando, se van sumando las personas. Alberto de Jesús Ospina Galeano, desde Medellín. Y, bueno, qué bueno que están ahí ya con nosotros, ya con nosotros. Entonces, bueno, hoy tenemos un tema súper especial. Hoy vamos a hablar del tema de RUV, pero tenemos invitados especiales. Tenemos a dos funcionarios de la DIAN. Dos personas que van a estar directamente, son funcionarios de la DIAN. Desde el área que maneja todo este tema de RUV. Y van a estar con nosotros, que es la doctora Eliana Larcón y el doctor Juan Guillermo Caicedo. Así que, bueno, mientras vamos conectándonos, vamos a ir también mirando que usted puede ver esta transmisión a través de nuestro canal en YouTube, que va a quedar grabada. Y, bueno, que el objetivo es poder resolver algunas inquietudes que ustedes ya han enviado previamente. Pero que esto, vamos a tener hoy el espacio también para escuchar alguna de sus preguntas. Eliana va a estar mirando también el tema de la plataforma, pudiendo compartir también su experiencia. Y, bueno, estamos ahí. Listo. Listo, bueno, muy bien, muy bien. Listo. Bueno, doctora Eliana y Juan Guillermo. Listo. Así que, si usted tiene preguntas del tema de RUV, nos las puede dejar ahí. Si está aquí a través de la plataforma de Zoom, las puede dejar en el módulo de preguntas y respuestas. Y, si no, pues, vamos a ir también hablando de todos estos temas. Bueno, bienvenidos, Juan Guillermo y Eliana. Bienvenidos a este canal de YouTube. Estamos con contadores de todo el país que están interesados en este tema de RUV. Y le damos la bienvenida. Y, bueno, yo quisiera primero que les enviara un saludo a los colegas que están hoy aquí conectados. También hay empresarios, contadores, que están aquí, pues, súper pendientes de esta charla y que se van a ir agregando ahí en los minutos que ya estamos arrancando. Bueno, muy buenas tardes para todos. Gracias, profesor Jovi, por este espacio. Gracias, profesor Jovi, por este espacio. Tenemos la oportunidad de tener, hacer un en vivo hace, hace el año pasado, antes del aplazamiento. Pero, bueno, Juan Guillermo, quisiera que también saludara para poder arrancar este, este proceso de en vivo aquí con las personas. No le escuchamos, Juan Guillermo. No le escuchamos. Bueno, yo no le escucho. Ahora. No se le escucha, sí, sí. Bueno, mientras, creo que con Guillermo, sí, tenemos un tema de audio con Juan Guillermo. Vamos a. Eliana, quisiéramos probar el sonido contigo, si quiere, salúdenos y cuéntenos, entiendo que eres una funcionaria que trabaja en el área del RUT, ¿no? Que tiene que ver directamente con el tema de RV. Bueno, sí, ¿me escuchan bien? Listo, sí, sí. Sí, Eliana, yo la escucho. Bueno, soy funcionaria de la subdirección del registro único tributario y, pues, de acuerdo a la ley y lo que la norma indica en la resolución 164, el registro de beneficiarios finales hará parte de integral del registro único tributario. Entonces, por eso, pues, interviene la subdirección de administración del registro único tributario como administrador directo de este registro de beneficiarios finales. Listo, o sea, que las personas que más saben de RV son las personas que están directamente relacionados con el tema del RUT, con el tema del RUT. No sé, Juan Guillermo, cualquier cosa nos vas de pronto hablando para ver si ya te escuchamos. ¿Me escuchan ahí? Listo, ahora sí, ahora sí te escucho. Ya, qué pena con ustedes. Un pequeño inconveniente técnico, profesor. Yoé, buenas tardes, profe Yoé. Y buenas tardes para todas las personas que nos acompañan en este espacio y que se nos van a ir uniendo paulatinamente. Como tú lo decías al inicio, ya habíamos tenido la oportunidad de conversar sobre el tema, sobre el tema del registro de beneficiarios finales, antes del aplazamiento que tuvimos con la última resolución, con la resolución 1240. Y pues sabemos que en este momento toda la comunidad contable está muy interesada en tener mayor detalle respecto del cumplimiento de esta obligación. Y pues este espacio nos parece el ideal para que tengamos, digamos, un poco más de profundización en este importante tema. Listo, bueno, muy bien. Yo creo que podemos arrancar, podemos arrancar y me gusta arrancar por el principio, me gusta arrancar por el principio. Bueno, ¿qué es esto del RUV? Yo he escuchado que hablan, que dicen que hay publicidad por un lado, por el otro, capacitaciones, pero de pronto no he tenido la oportunidad de saber, bueno, ¿qué es el RUV? ¿Y por qué es importante? O sea, ¿por qué nace esta obligación del tema del RUV? Sí, profesor, digamos que el RUV o el registro único de beneficiarios finales es una nueva obligación, sí, como tú lo señalas, pero en realidad es un concepto que se viene trabajando desde lo normativo, desde hace unos años atrás. Sin embargo, a partir de la ley 2155 del año 2021, es donde ya se produce un proceso de reglamentación en el cual vamos a tener como tal una definición de lo que es beneficiarios finales, lo que vamos a entender por beneficiarios finales, y todo el proceso de incorporación de la información del registro único de beneficiarios finales. El concepto efectivamente es algo con lo que no todo el mundo está familiarizado, pero cuando, digámoslo en palabras muy sencillas, cuando estamos hablando de beneficiarios finales, nos referimos a las personas naturales que se encuentran o que se benefician de manera directa o de manera indirecta de un negocio jurídico, llámese persona jurídica, llámese estructuras y personalidad jurídica, o cualquier otra persona que podamos, digamos, asimilar a una u otra. Entonces, lo que busca el beneficiario final es llegar a las personas naturales que obtienen un beneficio de dichas estructuras. No sé yo si también se da la oportunidad para señalar que el beneficiario final es un concepto que desborda el ámbito netamente fiscal, digamos, cuando lo estamos asociando al tema de que lo administra la DIAN, ¿cierto? Que obviamente es la autoridad fiscal, pero el concepto beneficiario final va más allá de la órbita fiscal y lo que busca es contribuir a la lucha contra la evasión, el avado electivo, la financiación del terrorismo. Es decir, es una herramienta, digamos, de transparencia que van a tener los gobiernos para poder disponer la información de estas personas que se pueden beneficiar de manera directa o indirecta de alguna persona jurídica o estructura, como lo decíamos al inicio. Entonces, digamos, la invitación también de una vez la hago es a tener la mente abierta respecto del concepto de beneficiario final. Listo. Entonces, bueno, podríamos decir que el tema del registro único de beneficiario final, que es lo que quiere decir la palabra RV, que ustedes ya de pronto están empezando a conocer, es que, digamos, se quiere saber al final quiénes son los dueños de las compañías, porque hoy en día hay muchas empresas que los socios o accionistas son personas jurídicas y no es tan sencillo, no es tan sencillo identificar quién es eso, quién es. Entonces, digamos que en ese proceso y como para ir arrancando, están ahí. No sé si Eliana nos podría ayudar con el tema de los plazos, porque la gente ha dicho, eso lo va a ir aplazando, ¿será que lo van a seguir aplazando? ¿O cuáles son los plazos ya definitivos para el tema de RV con lo que tenemos actualmente? Y si la Diana está pensando en aplazarnos, cuéntanos Eliana si realmente eso es así o qué va a pasar con ese tema del RV. Bueno, pues evidentemente se venía presentando una serie de plazos, pero ya la resolución en firma es pedida por la DIAN, donde hace la última modificación del plazo límite para la presentación de este reporte, que es hasta el 31 de julio del 2023. Entonces ya pues no hay ningún proyecto de resolución, no hay ninguna intención frente a la administración tributaria de ampliar este plazo de cumplimiento de esta obligación formal. Entonces, pues la invitación es que estemos muy enterados sobre el tema de beneficios finales y cómo realizar el reporte adecuadamente para dar cumplimiento a esta obligación. como se dice la norma, la resolución de este 40 hasta el 31 de julio del 2023. Pues no esperar hasta ya la fecha límite para hacer dicho reporte, sino que la invitación es desde ya empezar a presentar esta obligación. Entonces, podemos aquí concluir, ojo, plazo máximo. Y yo de pronto voy a compartir aquí pantalla, porque nos preguntan la normatividad. Entonces, ¿usted dónde puede ilustrarse más? Ahorita vamos a mirar que la DIAN tiene un micrositio y todos esos temas. Pero si usted quiere ir directamente a la norma, es la resolución 164 del 27 de diciembre. Y aquí en esta resolución del 037, bueno, creo que tenemos otra resolución donde allá, ahí sí nos queda definitivo hasta el 31 de marzo. Entonces, digamos que tenemos esta resolución 037 también y está la resolución que decía aquí la Eliana, donde nos dice que hay plazo hasta el 31 de julio. Entonces, tenemos, está la resolución base, ¿cierto? La 164. Y han venido saliendo otras resoluciones, más que todo a cambiar el tema de la fecha. Pero ya la fecha definitiva, ojo, no va a haber cambio. Pues, digamos, no va a haber cambio previsto ahorita para el 31 de julio y estamos ya muy cerca para hacer ese cumplimiento. Pero Juan, perdón, si las personas quisieran hacer el reporte hoy, ¿ya lo pueden hacer o hay que esperar hasta el último día, el 31 de julio, para hacerlo? Así es, Diego. Digamos que con la transvigencia... ¿No te escuché? Con la transvigencia de la resolución 164 de 2020-2021, que esto fue a partir del 15 de enero del 2022, está disponible toda la funcionalidad que el área desarrolló para darle cumplimiento a la obligación. Es decir, que si yo quiero ingresar hoy a hacer ese reporte, lo puedo hacer sin inconvenientes. Y, pues, nuevamente esa es la invitación, como ya nos hemos señalado, hacerlo de manera oportuna antes de ese plazo final para hacer ese reporte inicial, que es hasta el 31 de julio de 2023. Entonces, lo podríamos hacer sin ningún inconveniente el día de hoy. Ok. Aquí ya conseguí la resolución. Qué pena, la resolución 1240 del 28 de septiembre. Y en esta resolución, como decía Juan y como decía Eliana, está hasta el 31 de julio del 2023. Entonces, mire, digamos, hasta aquí podemos recapitular de que el tema de RUVE quiere conocer exactamente quiénes son esos beneficiarios finales de las empresas. ¿Y por qué? Porque a veces no es tan fácil teniendo en cuenta que hay una persona jurídica. Está definido que la fecha límite es a más tardar el 31 de julio del 2023. Esa es la fecha límite. Y si usted crea una empresa, digamos, a partir del 1 de julio del 2023, pues va a tener dos meses para hacer eso. Pero, digamos que esa es la fecha límite. Digamos, esta resolución está desde septiembre, 28 de septiembre del año 2022. De pronto para quedar claros. Aquí nos pregunta Ángela Camacho. Dice, Eliana, ¿yo hago una sola vez o tengo que hacer todos los años este proceso? ¿Eso va a ser como un requerimiento de todos los años? ¿O cómo va a funcionar este tema del RUVE? ¿Cómo, de manera práctica, yo tengo que todos los años hacer un reporte, como hago exógena, como hago renta, como hago IVA, como no sé? ¿O cómo va a ser este proceso del tema del RUVE? Bueno, pues, de acuerdo a lo que la norma establece en la resolución 164, sí, es una única vez el registro inicial. Sobre este registro inicial, lo que procede son actualizaciones, las cuales están estipuladas en unos tiempos específicos en el artículo 10 de la resolución 164. Solamente se hace actualización en el evento de que exista algún tipo de modificación a la información presentada inicialmente. Entonces, aquí es muy importante tenerlo en cuenta. Yo reviso, hay unos plazos primero de enero, abril, julio y octubre. Reviso si mi información frente a la que presenté inicialmente ha sido modificada o no. En el evento de que la organización determine de que todo sigue igual, pues no hay necesidad de hacer ningún tipo de actualización en el sistema informático. Caso contrario, si de pronto ha cambiado algún tipo de información frente a los beneficiarios finales, pues se debe realizar la respectiva actualización. Una pregunta recurrente, Juan Guillermo, es bueno, ¿quiénes deben enviar ese tema al RUV? Es muy importante esa pregunta para mirar si me toca o no me toca. Digamos que el contador está acá y dice, bueno, ¿me debo enviar o no debo enviar? Digamos que, ¿qué cosas debe tener en cuenta Juan Guillermo? Listo, profesor. Importantísimo. La invitación a nuestros contadores es a que revisemos la resolución 164 de 2021. En esta resolución, en el artículo cuarto, se señala todo el universo de obligados a cumplir con la obligación. Básicamente tenemos cuatro grandes grupos que son, como que lo estás mostrando ahí, son esos cuatro numerales. En el primer grupo tenemos a todas las sociedades y entidades nacionales con o sin ánimo de lucro. De acuerdo con lo establecido en el 12 raya 1, que se refiere, digamos, a que están constituidas dentro de Colombia, están regidas bajo las leyes de Colombia y su domicilio es Colombia. Entonces, aquí tenemos todo tipo de sociedades comerciales, sociedades anónimas, sociedades por acciones significadas, responsabilidad limitada, comanditas, todo tipo societario está obligado a presentar este reporte. Pero adicionalmente hay un componente y son las entidades sin ánimo de lucro. Pues aquí todo lo que son asociaciones, fundaciones, corporaciones o cualquier entidad sin ánimo de lucro constituida bajo las leyes de Colombia, hace parte también de este universo de obligados. Entonces, digamos que acá tendríamos el grueso de organizaciones que normalmente tienen algún tipo de relación con la DIAN, que serían tanto personas jurídicas como las entidades sin ánimo de lucro, que también tienen reconocimiento de personalidad jurídica y que tienen como tal que cumplir con la obligación de presentar a sus beneficios finales. Esa, digamos, es como el primer gran grupo de obligados. Juan Guillermo, qué pena que lo interrumpa ahí. En ese grupo de obligados, la gente pregunta mucho. Yo tengo una fundación, ¿debo mandar? Yo tengo una asociación, ¿debo mandar RUV? Yo tengo una copropiedad, ¿debo mandar el nuevo RUV? ¿Qué quiere decir eso con ánimo o sin ánimo de lucro? ¿Cómo de pronto? Ahí sí podemos aclarar porque hay muchas preguntas en esa parte, ¿no? Si debo o no debo enviar. Listo, perfecto. Entonces, tengamos en cuenta que hay sociedades con ánimo de lucro, es decir, que se constituyen para obtener un beneficio, ¿cierto? Que son las que popularmente conocemos como sociedades comerciales, ¿cierto? Tenemos las sociedades anónimas, las sociedades de responsabilidad limitada, en las cuales, pues, hay una actividad económica como tal para obtener una ganancia. Estas, de acuerdo a la número 1, están incluidas. Pero hay otro universo de entidades que son las entidades sin ánimo de lucro, es decir, que se constituyen con otra finalidad. Puede ser ayudar a una comunidad, organizar una comunidad, facilitar la prestación de un servicio. Es decir, que la acción es más altruista que, como tal, obtener un beneficio, ¿cierto? Todo este componente son las entidades sin ánimo de lucro, en que tú pones unos ejemplos súper claros, como las copropiedades, las asociaciones, las fundaciones, incluso las juntas de acción comunal, que es un organismo, digamos, muy particular, muy enfocado a lo que es la acción comunal y la mejora, digamos, de las condiciones de una comunidad específica, también estarían incluidas dentro de este primer numeral, porque son, pues, la norma, digamos, lo que señala es que prácticamente todo este tipo de organizaciones deben cumplir con la obligación. ¿Y por qué? Resulta que este marco normativo que se implementa a través de la resolución y todas las resoluciones posteriores se hacen en cumplimiento de recomendaciones que se hacen a nivel mundial respecto de la lucha de esos flagelos que comentábamos al inicio, ¿no? De la corrupción, del lado de activos, de la financiación del terrorismo. Y en esta materia, digamos, que hay un organismo internacional que se llama el GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, que seguramente muchos de los compañeros contadores habrán escuchado. Este grupo de acción financiera fija una serie de recomendaciones respecto de quiénes deberían hacer este proceso de identificación de beneficiarios finales, las condiciones que deben utilizar para identificar los beneficiarios finales, y respecto de quiénes debería reportarse la información. Entonces, siguiendo esas recomendaciones, pues, hay un amplio universo de obligados que lo veríamos contenidos primero en este numeral, incluyendo todo ese sector, como te decía, que tiene una función más altruista que una ganancia. Bueno, muy bien. Entonces, digamos que el primer grupo, sociedades, identidades con ánimos y ánimo de luto, todas, todas. Digamos que aquí no hay excepciones, ¿sí? Que la pequeña, que... O sea, aquí no hay límites que si son de... Que si tengo 10 millones de activos o tengo mil millones de activos. O sea, aquí no es por... Uno mira aquí topes de activos, topes de ingresos, topes de creación. Digamos, ahí no vemos ningún tipo. Y yo creo que ahí podríamos generalizar que todas las entidades sin ánimo de lucro, pues, deben presentar. Ahorita más adelante, de pronto, miramos quiénes no, pero digamos que aquí ya podríamos decir que todas las entidades, ojo, personas jurídicas, deben enviar RUV, las que tienen, digamos, este tema de... Si lo miramos desde el punto de vista del sector privado, todas, todas deben enviar este tema de RUV. Doctor, qué pena que lo interrumpí, pero entonces ese era como el primer grupo, ¿no? Sí, pero apreciando y ya, digamos, nos encontramos, nombrando un poco lo que tú mencionas también, hay un elemento súper claro, y es que tú dijiste personas jurídicas. Entonces, en este grupo, es súper importante que tengamos en cuenta que todas las entidades que tienen algún tipo de reconocimiento de esa persona jurídica, estarían incluidas dentro de este grupo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, las que reconoce entidades como el Ministerio del Interior, ¿cierto? Comunidades indígenas, juntas de acción comunal que las reconoce, la personería jurídica, las entidades territoriales, las juntas de copropiedades que también tienen un reconocimiento por parte de las entidades territoriales. Es decir, todas estas entidades con personería jurídica harían parte de este primer gran grupo de obligados. ¿Listo? Listo, listo. Bueno, muy bien. ¿Tenemos un segundo grupo? Ajá, sí, sí. Tenemos un segundo grupo que corresponde a los establecimientos permanentes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 20, rayado del estatuto. Y estos establecimientos permanentes, ¿qué son? Pues a veces son lugares fijos de negocios que establecen sociedades del exterior en Colombia, para establecer una explotación de un negocio permanente. En el caso más frecuente o más conocido, las sucursales. Toda la sucursal de una sociedad extranjera establecida acá en el país se entendería obligada por el segundo numeral de este artículo. Toda la sucursal de cualquier empresa del exterior entraría en este numeral. Pero adicionalmente hay otro tipo de establecimientos como la explotación de minas, de canteras, pozos, por ejemplo. Todos los lugares de negocio permanente establecidos por sociedades del exterior en Colombia entrarían en esta categoría de establecimientos permanentes obligados a reportar sus beneficios finales. Listo. Sí, señor. Ahí hay un punto tres, hay un punto tres, y sería interesante, doctor, o Eliana, si nos pueda ayudar, porque las han preguntado ahí qué es una estructura sin personería jurídica. O sea, ¿qué es eso? O sea, si lo miramos, y no sé si nos puedan dar ejemplos de qué son estructuras sin personería jurídica, porque, pues, digamos que es un concepto que no manejamos normalmente, ¿no? Nosotros, pero que es un tema que tiene minado el comercio, que tiene minado, digamos, la economía, sino que, pues, tiene un nombre diferente. Pero, ¿qué es una estructura sin personería jurídica? Porque entendería que estas estructuras sin personería jurídica, pues, también deben reportar, ¿no? También deben reportar. Efectivamente, profe, para efectos, de beneficiarios finales, las estructuras sin personería jurídica están obligadas a realizar el reporte. Y la resolución 164, si por favor lo puedes ubicar, en el artículo primero, numeral 6, se encuentra la definición de qué es una estructura sin personería jurídica para tener mayor claridad. Entonces, ¿puedo pedir el favor de subir al artículo primero, numeral 6? Ah, sí, claro que sí. Sí, claro que sí. Sí, numeral 6. Sí. Ok. Entonces, ahí encontramos la definición de estructura sin personería jurídica, ¿cierto? La cual nos indica, nos los describe quiénes son, pues, patrimonios autónomos, constituidos mientras contratos de fiducia mercantil, los contratos de colaboración empresarial, los fondos de capital privado o inversión colectiva, los fondos de deuda pública, los fondos de pensiones y cesantías, y demás estructuras sin personería jurídica o similares de acuerdo con el artículo cuarto de la presente resolución. Entonces, es el grupo que acabamos de ver que tenías ahí en el artículo cuatro de esta misma resolución. Claro que sí. Y cuando hablamos de esos contratos de colaboración empresarial, pues, la norma en el artículo 18 del estatuto tributario me habla de consorcios, uniones temporales, que son negocios muy comunes, algunos contratos de mandato, cuentas en participación, Yos Ventures. Bueno, entran todo ese tipo de negocios. Entonces, la pregunta es, ¿esos consorcios, uniones temporales, esos consorcios, uniones temporales, ¿deben enviar información de RUV o deben hacer este registro de RUV? La respuesta es sí. La respuesta es sí deben enviar ese tema del reporte. Y están aquí en la, como decía Juan, en el numeral tres, ¿no? Estructuras sin pernería jurídica. Estructuras sin personería jurídica. Juan, miren, me reportan que se le está escuchando un poco entrecortado. No sé si pueda revisar el micrófono que tiene o algo. Si lo pueda revisar para, porque aquí nos están escribiendo las personas. Y de pronto confirmar aquí en este momento si nos están escuchando bien, porque es importante eso. Esta partecita. ¿Me escuchan bien? Lo escucho mejor, sí, señor. Sí, lo escucho mejor. Sí. Perfecto. De pronto se puede acercar un poquito más el micrófono, pero ya lo escuché mejor. Y a Liana, pues, también se le escucha bien. Listo, sí, mejor. Listo. Juan, ¿y cómo queda el tema? Entonces, decimos, estructuras sin pernería jurídica deben enviar, no importa sus topes de activos, ni ingresos, ni nada de eso. ¿Qué pasa con los extranjeros? Creo, esta resolución en la 164 hubo algo que modificó, pero ¿qué pasa con las personas jurídicas extranjeras? ¿Qué pasa con ellas? ¿Ellas deben enviar también? Profe, yo, entonces, digamos que ese hace parte del grupo cuarto de obligados, y son las personas jurídicas extranjeras, o estructuras, bueno, en este caso son inversiones extranjeras. Ahí el que estás mostrando fue modificado por la resolución 0037. Entonces, ¿cuál fue la modificación que se incluyó? Estos inversionistas extranjeros únicamente van a estar obligados a reportar sus beneficiarios finales cuando la totalidad de su inversión en Colombia no haya sido canalizado a través de algún obligado. Explico. Digamos, si tenemos una inversión en el exterior que invierte, por ejemplo, toda su inversión en Colombia en una SAS, como esta SAS está obligada a reportar sus beneficiarios finales de acuerdo al numeral 1, ¿cierto? Pues no tendría que hacer el reporte ese inversionista extranjero. Pero ¿qué pasa si este inversionista extranjero invierte, por ejemplo, en una finca raíz que no está dentro del régimen de copropiedad horizontal? O que no está, o por ejemplo, que invierte en títulos de deuda pública. Cuando, digamos, se invierte en una finca raíz que no hace parte de una propiedad horizontal, pues esa inversión no está obligada a reportar, ¿cierto? Y esos títulos de deuda pública del Estado de los TES tampoco están obligados a reportar. En ese caso, este inversionista extranjero tendría la obligación de reportar a sus beneficiarios finales. Eso es, digamos, la modificación que incluyó en la resolución 37 del año pasado, de marzo del año pasado, dejando únicamente a los inversionistas extranjeros obligados solamente en ese escenario a reportar sus beneficiarios finales. Listo, bueno, aquí. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, estas son las personas que están obligadas, en este caso, a hacer el envío. Estos cuatro grupos de personas como tal. Hay algo que de pronto quisiera reforzar aquí, que es importante y que a veces genera duda. A ver si puedo abrir aquí un Excel para ver si lo podemos escribir. Es Juan Guillermo de Liana, que la gente me pregunta si yo tengo una persona natural que es responsable del IVA, ¿debe hacer el tema de RV? ¿Debe hacer RV? ¿Responsable de IVA? ¿Debe hacer RV? Y digamos, o sea, digamos que la pregunta sería para Eliana, de pronto, ¿las personas naturales deben hacer el reporte? ¿Deben hacer el reporte en algún momento? Por ejemplo, no sé, en el sentido de si una persona fallece. Bueno, digamos, ¿en algún momento una persona natural puede hacer el reporte de RV o eso no es posible? Bueno, de acuerdo al artículo cuarto, los obligados a realizar el reporte de beneficiarios finales son personas jurídicas y estructuras sin personería jurídica, como lo pudimos observar hace un momento en la resolución. Entonces, la respuesta a la pregunta, ¿puede ser una persona natural que es responsable de IVA debe hacer el reporte de RV? No, no lo debe hacer porque esto va a desencabeza de las personas jurídicas y estructuras sin personería jurídica. Ahora bien, tú tocas un tema, pues, muy importante que es frente a una sucesión ilíquida, ¿cierto? Entonces, la persona que fallece, ¿quién debería ser el beneficiario final? Entonces, pues, en principio sería la persona fallecida, pero frente a este tema sí es importante dejar claro que se encuentra en el área de normativa y doctrina para pronunciamiento de fondo, frente a cuando se presenta el caso de una sucesión ilíquida, ¿quién debería reportarse como beneficiario final? Bueno, pero aquí, Eliana y Juan, podríamos... escuchar la última parte, pero, Eliana y Juan, podríamos concluir de que quienes deben hacer el reporte son personas jurídicas, ¿cierto? O sea, personas naturales no deben hacer el reporte. Los que deben hacer el reporte son personas jurídicas y a quién reportamos... En todos los casos... Reportamos... En todos los casos son personas naturales. Mire que es un juego de palabras, pero es muy importante aclarar esto, porque la gente nos ha preguntado... Ahorita vamos a mirar a quién debo reportar, pero, ojo, ¿quiénes deben hacer el reporte? O sea, ¿quiénes deben actualizar el RUT? Personas jurídicas. Ojo, personas jurídicas. Y estructuras sin personería jurídica. También las... Y te faltan las estructuras. Sí, exacto. Y las sin estructuras... Las que nosotros hablamos, ¿sí? Sin estructuras... Estructuras sin personería jurídica. Sí, las sin estructuras sin personería jurídica. Pero digamos que lo que quisiera de pronto resaltar es que personas naturales en ningún momento deben hacer reporte. Esto es importante porque hay gente preguntando que si soy responsable de IVA, que si es esto. No. Solo personas jurídicas y entidades sin estructura, sin personería jurídica. ¿Y a quién reportamos? Entonces, ojo, solo se reportan a personas naturales. Solo se reportan a naturales. Y aquí viene como esta pregunta. Es, bueno, ¿y a quién reporto? O sea, ¿quién es la persona que yo debo reportar? ¿A quién es la persona que yo debo reportar? Yo digo, bueno, ya sé que como persona jurídica tengo esta obligación de hacer el reporte. Pero ¿a quién reporto? ¿Dónde me guío? ¿Qué preguntas me debo hacer? ¿Cómo puedo concluir esta pregunta? Porque es como el quiz del asunto, ¿no? ¿A quién debo reportar? No sé si Juan nos puede apoyar. Sí, es súper clave esta pregunta. Es, digamos, lo fundamental. Y de lo grueso que queremos que nuestros compañeros contadores se lleven en la charla de hoy. Y es que, bueno, ya identifico si tengo o no la obligación de reportar, ¿cierto? Que, de acuerdo con lo que hemos hablado, podemos establecer que si soy persona jurídica o una estructura sin personalidad jurídica de acuerdo a la resolución, tengo esta obligación, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hago para reportar al beneficiario final? Es decir, a esa persona natural que queremos identificar en este proceso. Pues la misma resolución nos indica el procedimiento para identificar a los beneficiarios finales tanto en las personas jurídicas como en las estructuras sin personalidad jurídica. Entonces, hay que hacer un proceso que consideramos es secuencial, ¿cierto? Mirando algunas características. Entonces, si lo miramos primero acá en las personas jurídicas, donde vemos que el numeral uno indica que hay que identificar a esa persona natural que actuando individual o conjuntamente sea titular directo o indirecto del 5% más del capital o de los derechos de otro, de la persona jurídica. O reciba un beneficio similar del 5%, ¿cierto? Sobre los activos, sobre el rendimiento o las utilidades de esa persona jurídica. Entonces, digamos ahí el elemento clave que tengan en cuenta la titularidad o el beneficio del primer grado. ¿Y cuál es el porcentaje? El 5%. Entonces, en ese proceso de identificación de mi persona jurídica de beneficiar de finales, tengo que mirar cuáles personas naturales tienen una titularidad o reciben un beneficio superior al 5%. De acuerdo con este criterio, cualquier persona que cumpla esa condición se consideraría beneficiar de final de la organización. En este numeral también hay que tener en cuenta otros elementos, ¿cierto? Que nos trae la definición y es que menciona que hay que actuar, que se puede mirar actuando individual o conjuntamente, ¿cierto? Entonces, individual, pues obviamente cuando Juan Guillermo actúa a nombre de Juan Guillermo. Pero la norma considera que también puede existir la posibilidad de actuar conjuntamente, ¿cierto? Entonces, la misma resolución en el artículo 1 nos señala lo que debemos entender por conjuntamente. Entonces, si quieres, profe, podemos ir al artículo 1 para revisar el concepto. Claro que sí, señor. Entonces, en el numeral 2 del artículo 1 vemos la definición del conjuntamente que debemos aplicar cuando estemos haciendo ese proceso de identificación. Y vamos a entender que la persona natural actúa conjuntamente cuando actúa junto con terceros con los que tenga un vínculo hasta el segundo grado de posaguinidad o afinidad o primero civil, independiente de las personas jurídicas o de las estructuras que haya, digamos, de manera interpuesta entre esto. Y, pues, que se pueda actuar, digamos, de manera directa o indirecta. O en el caso, por ejemplo, de sociedades donde existen acuerdos de accionistas o de socios para, digamos, tener o contar con la mayoría en una organización. Pues, en estos dos casos también podríamos considerar una actuación conjunta que tenemos que considerar en el momento de realizar ese proceso de identificación de beneficiarios finales. Entonces, digamos, vamos a establecer el primer numeral, ¿cierto? Y en el primer numeral vamos a identificar beneficiarios finales por titularidad o por beneficio, ¿cierto? superior al 5%. Luego viene el numeral 2. ¿Y qué nos dice este numeral? Nos dice que la persona natural que cuando individual o conjuntamente, de acuerdo con la definición que ya vimos, ¿cierto? Ejerce un control directo o indirecto sobre la persona jurídica por un medio diferente al del establecido en el numeral anterior, es decir, por titularidad o beneficio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que puede existir una persona que controle, que tenga alguna acción de control sobre la persona jurídica que sea diferente al 5% de la titularidad o el beneficio. Y les pongo un ejemplo. En el caso del representante legal que es también socio de la empresa, ¿cierto? Pero su porcentaje de participación es inferior al 5%. Entonces, en este caso, el representante, si miramos únicamente el numeral 1, pues diríamos que no es un beneficiario final, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa? Que este señor que, por ejemplo, puede tener, no sé, el 2% de titularidad accionaria, ¿cierto? Es quien controla la organización porque es quien toma las decisiones, es el representante legal, ¿cierto? Entonces, en ese caso, hay una situación de control conforme con las definiciones de la resolución y en ese caso, esa persona, a pesar de tener un porcentaje de titularidad inferior al 5%, debemos considerarlo también como beneficiario final por tener una situación de control que sería la del numeral 2. Entonces, digamos, ahí ya tenemos tres elementos a considerar en el proceso de identificación. Titularidad, beneficio y control. Las tres, digamos, se miran de manera simultánea, pero no necesariamente tienen que ser las mismas personas que cumplan con los tres criterios. Los tres acompañados, digamos, en personas diferentes. Podría decirse en esa forma. Y, finalmente, hay una condición residual y esta condición residual es que en el evento en que yo no pueda identificar a una persona natural como beneficiario final por titularidad o por beneficio o por control, únicamente en esos casos me voy a mirar residualmente el numeral 3. ¿Y qué me dice? Que cuando no lo identifico por estos criterios se considerará como beneficiario final a la persona natural que ostente el cargo de representante legal, salvo que haya una figura, una persona natural que ostente una mayor autoridad dentro de la organización. ¿Listo? Entonces, si yo hago ese proceso de identificar los beneficiarios finales y por ningún lado me ha dado por titularidad o por beneficio o por control, solamente en ese evento vamos a reportar al representante legal o a la figura de mayor autoridad como nuestro beneficiario final. Listo, Juan Guillermo. No sé si podamos, Juan Guillermo, de pronto hacer, porque digamos si lo ilustramos en un ejemplo podemos llegarle más claro a las personas. Muchas personas hacen inquietudes digamos con el tema, hay temas a tener en cuenta, por ejemplo, Juan Guillermo nos hablaba de lo conjuntamente, de lo que es directa o indirectamente y vamos a colocar ejemplos de pronto sencillos para de pronto ir explicando los temas que Juan Guillermo de pronto aclarando un poquito ese tema. Juan Guillermo, ¿qué pasaría si hay una sociedad hay una sociedad X hay una sociedad X y tiene por ejemplo tiene tres socios Juan Pérez Camila Zuluaga Zuluaga y tiene Nicolás Nicolás Pérez y y en este caso de esta sociedad de que hicieron estos tres socios y ese señor tiene el 98% aquí tiene el 1% y ese señor tiene el 1% entonces en este caso de este ejemplo de este ejemplo uno ¿a quién reportaría? ¿a quién reportaría en este caso? Si uno tiene solo esta información digamos solo tenemos esta información no hemos indagado en más pero solo tenemos esa información de pronto escríbanos ahí en el chat ¿a quién deberíamos reportar? ¿esa sociedad X? pues tiene que reportar todavía nos preguntan mucho si por ejemplo las iglesias tienen que reportar sí las copropiedades tienen que reportar sí las fundaciones tienen que reportar sí las juntas de acción comunal sí o sea todas las entidades bueno aquí nos dicen que a Juan Pérez exacto a Juan Pérez pero ¿qué pasaría si Camila es esposa estamos de acuerdo solamente reporto al que supera el 5% pero ¿qué pasa si Camila es esposa de Juan y Nicolás es hijo de Juan ¿qué pasaría ahí? entonces ¿qué pasaría ahí Juan Guillermo y Eliana ¿qué pasaría en ese caso ahí donde tenemos esta situación? Camila y Nicolás no pasan el tope del 5% pero ¿qué concepto aplicaría ahí? exacto entonces nos iríamos nuevamente al análisis del primer criterio ¿cierto? que nos decía que había que mirar esas personas naturales consideradas individual o conjuntamente ¿cierto? y cuando hablamos de conjuntamente nos dice entiéndase como conjuntamente que la persona puede actuar de manera conjunta cuando hay un vínculo hasta el segundo grado de cosanguinidad o afinidad o el primero civil entonces resulta que la esposa de Juan está dentro de ese grado de afinidad ¿cierto? y el hijo también está dentro del segundo grado de cosanguinidad de Juan entonces resulta que tanto Nicolás como Camila conjuntamente considerados con Juan serían considerados beneficiarios finales porque en ese caso tendríamos que sumar las participaciones de cada uno entonces tendríamos la de Juan que es 98% más la de Camila que es el 1% para considerar digamos conjuntamente a Camila como beneficiario ellas estarían digamos con el 99% y subando a Nicolás que tiene el 1% adicional pues sería el total estaría por encima del 5% entonces en este caso tenemos por la condición del conjuntamente a todas las personas naturales como beneficiarios finales y aquí Eliana me han preguntado cuando hago o sea Juan Guillermo podemos concluir que si colocándole estas dos condiciones tendría que reportar a los tres ¿cierto? a los tres pero como son conjuntamente Eliana cuando lo hago en la plataforma de la DIAN reporto que a todos les pongo el 100 porque son conjuntamente o como hago ese reporte en porcentajes que porcentaje le pongo a cada uno de los beneficiarios finales en este ejemplo que estamos colocando Bueno entonces aquí en la plataforma pues el momento de suministrar la información es individual ¿sí? independientemente que se haya determinado que el criterio es conjuntamente entonces en la plataforma el reportante de la sociedad X debe suministrar la información individualmente de Juan Pérez el porcentaje colocarlo del 98% Jamila Zuluaga colocarle su porcentaje del 1% y lo mismo Nicolás Pérez entonces en la plataforma ellos van reportados individualmente Exacto entonces mire que Eliana nos pregunta nos aclara que así sea conjuntamente el reporte es individual hay una pregunta aquí que nos hacen por el módulo de preguntas y respuestas y nos dicen bueno Miriam Serna nos dice profe y funcionarios de la DIAN en el caso de los accionistas sean personas jurídicas ¿qué pasaría si yo tengo aquí sociedad X y yo o esta por lo que me lo dice sociedad Y y yo tengo aquí que esto es los socios son sociedad Z con un 40% y aquí tengo otra sociedad sociedad no sé A con un 60% entonces la pregunta es la pregunta ¿qué deben hacer esas personas cuando tienen socios que son personas jurídicas que son entidades que no son personas naturales como este caso ¿qué tendría que hacer en este caso esta persona no sé Eliana o Juan Guillermo lo que quiera de pronto apoyarnos en esta respuesta porque la pregunta es bueno ¿y qué pasa cuando mi socio es una persona jurídica? ¿será que reporto al representante legal de las personas jurídicas? ¿qué hago? ¿qué debo hacer ahí en este caso? Bueno entonces en este caso aquí es necesario que nos vayamos nuevamente a esa definición inicial de beneficiar final ¿y qué nos dicen? que son beneficiarios finales siempre personas naturales entonces en ese caso como los dos socios o accionistas de la sociedad obligada son personas jurídicas pues efectivamente no podríamos hacer el reporte de esas dos sociedades como beneficiarios ¿qué nos dice el artículo sexto y el séptimo en sus parágrafos? que cuando en ese proceso de identificación de beneficiarios finales encuentre este tipo de situaciones por ejemplo que hay una sociedad o que hay incluso una estructura sin personalidad jurídica en ese digamos intermedio tengo que ir detrás de esa sociedad o detrás de esa estructura sin personalidad jurídica para lograr la identificación de la persona natural entonces en ese evento tengo que hacer nuevamente si quieres volver al ejemplo yo detrás de esas sociedades que son los accionistas del obligado tengo que volver a hacer el mismo ejercicio entonces en el caso de la sociedad Z tendría que abrir ese arbolito para empezar a mirar quién cuál es la composición accionaria de esa sociedad Z ¿cierto? identificando las personas naturales puede nuevamente pasar lo mismo ¿cierto? que dentro de esa sociedad Z haya otra sociedad que es accionista de la sociedad Z vuelvo y abro el árbol para llegar finalmente hasta la persona natural que debo reportar como beneficiario final esto digamos en términos más técnicos lo que se conoce como cadena de titularidad y es lo que se busca identificar todo ese digamos cadena de propiedades intermedias que hay desde la sociedad obligada a reportar hasta finalmente la identificación de la persona natural que obtiene el beneficio de toda esa cadena que digamos se estaría reportando Juan Guillermo entonces mire aquí queda claro algo no puedo reportar o sea yo no podría entrar a la plataforma de la ADN y decir voy a reportar que los beneficiarios finales de la sociedad Y son la sociedad Z y la sociedad A no puedo reportarlos ¿qué debo hacer? mire la tarea la tarea que es importante que usted sepa porque usted tiene que hacer la debida diligencia dice la resolución 164 y indagar quiénes son los beneficiarios finales de la sociedad Z y de la sociedad A o sea usted tiene que indagar preguntar solicitar la información cosa que recomendamos hacerlo desde ya para que cuando vaya a hacer el reporte usted no va a reportar sociedad Z usted va a reportar los beneficiarios finales de la sociedad Z que para todos los efectos deben ser personas naturales personas naturales no se puede personas jurídicas personas deben ser personas naturales o sea que en ningún momento pueden haber personas naturales pueden haber personas naturales quisiera plantearle otro ejemplo qué pasa si en la sociedad por ejemplo yo tengo lo siguiente tengo a la alcaldía de Montería Montería y digamos que tiene el 40% y aquí una persona natural Juan Pérez tiene el 60% qué pasaría ahí en ese caso Juan Guillermo cuando yo tengo una entidad del Estado tengo una entidad del Estado que digamos se llaman sociedades de economía mixta ¿no? Exacto entonces lo que debe hacer uno inicialmente siempre es identificar la obligación ¿cierto? si de acuerdo al tipo de organización estoy obligado a no reporte de acuerdo a ese tipo de organización que es una sociedad de economía mixta en donde hay participación del gobierno o del Estado y participación privada pues están marcadas en lo que veíamos en el artículo cuarto ¿cierto? el primer grupo de grandes obligados de sociedades nacionales constituidas bajo las leyes de Colombia esta sociedad de economía mixta obligada a reportar sus derechos como es una persona jurídica nos vamos a ir a los criterios de identificación del artículo sexto ¿cierto? entonces hablamos de titularidad de beneficio y de control entonces acá vemos que por ejemplo hay una persona natural que tiene el 60% de titularidad este ya va identificado como beneficiario final pero tenemos esta situación de la alcaldía de Montería que es un ente público que hace parte de esta situación obviamente cuando hablamos de los beneficiarios de este tipo de organizaciones pues vamos a ser todos todos somos beneficiarios finales del Estado ¿cierto? porque digamos que su naturaleza es servir al bien común es decir servir a toda la ciudadanía en estos casos cuando la participación corresponde a una entidad pública lo que se debe reportar es de manera residual a la figura de mayor autoridad que pues para el caso de la alcaldía de Montería sería el representante legal o el alcalde digamos de la alcaldía salvo que pronto la misma entidad en ese proceso de debida de diligencia establezca que hay una figura de mayor autoridad dentro de la alcaldía ese sería digamos el beneficio final respecto de una entidad pública Juan Guillermo ahí me nace una pregunta ¿uno podría decirle a la alcaldía por favor le solicito me informe quién es el beneficiario final de la alcaldía o uno lo debe resolver? Exacto digamos que la norma faculta o da las condiciones necesarias para que quienes tienen que aventar este proceso de identificación de beneficiarios finales lo soliciten a quienes hacen parte de esa cadena de titularidad que les mencionaron en determinado momento entonces para el ejercicio práctico pues en este caso se tendrá que informar o solicitar a la alcaldía de Montería que informe sus beneficiarios finales para cumplir con el reporte exigido para la sociedad de economía mixta listo exacto aquí Aleja nos dice Aleja Restrepo dice entonces si una sociedad con el certificado de participación de accionistas es en información que ingresó al prevalidador siempre y cuando sean personas naturales hay personas jurídicas hay que hacer la debida diligencia que estamos hablando ahí yo quisiera preguntarle a Eliana bueno ya tengo definido por ejemplo que tengo que reportar a Juan Pérez Camila Zuluaga y Nicolás que opciones tengo yo para hacer el reporte no sé si podamos entrar y mirar en la página o algo pero que opciones tiene la persona el contribuyente para hacer ese reporte que vías que como puedo hacer ese reporte porque de pronto hay personas que no han entrado todavía a la página a mirar ese tema de opciones pero no sé Eliana si podemos compartir usted me dice o si usted nos puede explicar qué opciones tiene la persona al momento de hacer el reporte bueno voy a compartir pantalla y la Diana ha dispuesto dos medios para poder subir la información de los beneficiarios finales entonces una de ellas es a través de un prevalidador aquí entonces Eliana si quiere cuéntenos cómo Eliana perdón cómo hacemos para llegar a ese eso es un micrositio del RV cierto para que las personas después puedan ir a buscar impuestos registro único de beneficiarios finales RV ok muy bien muy bien gracias en herramientas prácticas tranquilo en herramientas prácticas tenemos pues unos instructivos de cómo operar dentro de la plataforma tenemos el paso a paso de cómo diligenciar correctamente el prevalidador y pues aquí tenemos la opción de descargar uno de los medios que Eliana ha dispuesto a los obligados es el prevalidador ¿sí? en este prevalidador ya es definición de la organización cómo desean subir la información este prevalidador se comporta igual que un exorio entonces soporta de uno a 65 mil registros dependiendo del tipo de organización y la cantidad de información que vaya a reportar pues buscará el medio más conveniente en este prevalidador pueden subir la información como les decía de los beneficiarios finales ¿cierto? entonces es un formato 2688 información de beneficiarios finales es un medio hay un anexo técnico conjunto a la resolución 164 aquí la podemos encontrar en normatividad ¿y por qué es importante nombrar el anexo técnico? porque el anexo técnico nos describe la estructura de cada casilla de prevalidador para el correcto diligenciamiento entonces aquí lo vemos y vemos la denominación de cada casilla y las observaciones y validaciones para su correcto diligenciamiento ¿qué es importante tener en cuenta frente al uso del prevalidador? cada casilla tiene mensajes de ayuda ¿cierto? es muy importante leerlos y que en este prevalidador como lo pueden ver se encuentra conjunto o sea los artículos sexto y séptimo artículo sexto determinación de beneficiarios finales de una persona jurídica y séptimo determinación de beneficiarios finales de una estructura sin persona de ayuda jurídica hay que tener claridad sobre qué tipo de beneficiarios voy a reportar porque si voy a reportar que es una persona jurídica pues no le puedo diligenciar las casillas de una estructura ¿cierto? porque me va a generar errores y no me va a dejar continuar con el proceso entonces es muy importante tener en cuenta qué tipo de beneficiario voy a reportar y las casillas que debo diligenciar porque dependiendo de artículo sexto séptimo así mismo se debe suministrar la información en el prevalidador esta es una opción para gran cantidad de información otra opción que Eliana ha dispuesto es directamente en el servicio informático ¿sí? y se denomina carta para el individuo dime Eliana Eliana de pronto aquí una consulta o de pronto una aclaración ahí digamos que el tema del prevalidador es opcional Eliana este tema es opcional o sea eso es como tenemos dos opciones el prevalidador o cargarlo directamente en la página ¿sí? de pronto Eliana ¿a quién le recomendaría usted usar el prevalidador? a un obligado que tenga gran cantidad de información es decir mil dos mil más de cien beneficiarios finales que haya identificado entonces pues lo recomendable para ser más efectivo el cargue de esta información es usar el prevalidador ¿sí? de cincuenta en adelante de veinte en adelante aunque de uno en más de cinco mil lo pueden hacer como te digo eso es optativo pero también hay que dejar claro que frente a carga individual el sistema directamente en el sistema informático se puede cargar de uno a veinte registros ¿sí? entonces pues ya esa discusión de la organización como se encuentra en la manera más efectiva de subir la información sí exacto y aquí en el prevalidador que estaba mostrando Eliana en ese prevalidador está incluido tanto para digamos sociedades como para entidades sin personería jurídica ¿no? entonces ahí hay que tener cuidado con eso ¿sí? porque ahí va ahí le pregunta todo digamos que ese es de pronto el cuidado que hay que tener acaso si usted lo hace desde el aplicativo no le van a preguntar cosas si ustedes un consorcio le van a preguntar las cosas de consorcio si usted es una persona una está reportando una sociedad le van a preguntar entonces ahí como que le tiene ese ese tema yo aquí adicionalmente ah bueno es que quiero hacer una aclaración por último recuerden que la resolución 164 trae un nuevo concepto de beneficiario condicionado ¿cierto? entonces este beneficiario condicionado que es una condición que no es un hecho futuro también se puede reportar a través de prevalidador y encontré dentro de mi organización sea una persona jurídica o estructura sin personería jurídica una condición la puedo reportar a través de este prevalidador entonces también es importante que son tres escenarios que están juntos en un archivo y pues depende de la situación que vaya a reportar debo tener cuidado qué casillas debo llenar y cuáles no para eso está la guía del anexo técnico porque cuando es una condición es eso simplemente es un hecho futuro o incierto y el sistema o el prevalidador las únicas casillas que dirigen es esta casilla donde dice condición y la fecha inicial de la condición vamos Liliana una pregunta ahí yo voy a ingresar a la página de la Diana a actualizar mi registro de RV aquí nos pregunta Jorge Alexander Martínez tengo que tener actualizado el RUT con la responsabilidad RV creo que la 45 ¿no? 55 55 perdón es el primer paso ¿no? es el primer paso para arrancar este proceso las personas jurídicas y estructuras sin personería jurídicas obligadas a inscribirse en el RUT RUT previamente deben actualizar el RUT adicionando la responsabilidad 55 de esta manera una vez formalizada esta actualización en el menú ¿cierto? del sistema del servicio en línea de la DIAN pues se activa la opción del registro único de beneficiarios ok ok digamos que lo primero que una persona que quiera meter hacer este tema le rube lo primero que tiene que hacer actualizar este el RUT con la responsabilidad 55 reporte digamos que no es una actividad sino una responsabilidad ¿no? una responsabilidad acá lo podemos ver en el RUT ese es el registro único tributario ¿cierto? en la casilla 53 de responsabilidades calidades y atributos debe estar la responsabilidad 55 informante de beneficiar efectos ok muy bien Eliana listo sigamos y bueno esto es una opción ¿no? el prevalidad gran cantidad de información depende del tipo de organización pero resulta que mi tipo de organización por ejemplo es que no quiero dar nombres porque después de pronto se estigmatizan con eso X sociedad encontró que solo tiene dos beneficiarios finales entonces directamente lo puede hacer en el sistema ¿sí? como les decía aquí directamente en el sistema pueden registrar de uno hasta 20 beneficiarios finales pero me han preguntado si identifico 40 beneficiarios finales y si lo ve conveniente y eficiente hacerlo uno a uno por el sistema pues hace dos cargas de 20 entonces este es el dashboard del RUV ¿cierto? nos encontramos en este momento en la etapa de registrar la información de acuerdo al plazo estipulado pues todos los obligados se encuentran en este paso en registrar la información entonces no sé profe si hacemos un ejercicio práctico o pasamos a otra pregunta sí 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 digamos un ejercicio pues digamos que aquí lo que diga lo que diga la comunidad ¿no? porque estamos para ustedes la idea la doctora Liana nos está recomendando hacer un ejercicio práctico Ana Sánchez dice que sí y de pronto ahí en el ejercicio ahí van saliendo preguntas ¿por dónde accede a esto RUV? ojo tiene que tener la responsabilidad ¿no? debe tener la responsabilidad para poder acceder a este a este a este bueno me permiten aquí un momento debo firmar un documento pues por que como se han hecho varias ¿quieres compartir un momento para que no no sí para que yo le quité eso ya entonces voy a firmar el documento y ya regreso para mostrarles el ejercicio cómo se haría el reporte en directamente en el sistema en el sistema listo creo que sí listo y yo y yo quiero decirles esto que le va a explicar la doctora Liana yo le recomiendo que si usted no tiene muchos beneficiarios finales hágalo por acá por la página él le va llevando él va paso a paso la página es amigable creo que el prevalidador no genera poco de tensión ¿no? pero también lo puede hacer si usted le gusta el Excel hágale por allá pero usted como estamos empezando es nuestro primer reporte pues lo que la doctora Liana nos va a enseñar hoy me parece más amigable ¿no? digamos un consejo aquí ya personal no el adiante mío bueno algo te daré cuenta del prevalidador ¿cierto? funciona igual que una carga de una información exógena por arriba menú presentación de envío archivos ojo ese carga siempre termina en un 10.006 formalizado en un formato 10.006 formalizado ya entonces formalicé mi carga masiva ah ya cumplí no debe entrar a RUE a formalizar esa carga y generar pues el reporte de beneficiar de finales ¿listo? es un poquito más larga la vuelta por así decirlo pero tengamos en cuenta que son para aquellas organizaciones por ejemplo un fondo de cesantías un fondo de pensiones que tiene un millón dos millones de afiliados pues obviamente es mucho más fácil operar mediante la autoridad ¿listo? entonces como les decía aquí está el dashboard del RV ¿cierto? todos en este momento los obligados nos encontramos enfocados en registrar información esta información antes de que antes de que arranque ahí la gente nos está preguntando ¿por dónde llegan a esta página? ¿por dónde llegan a esta partecita? entonces en el micrositio donde encontramos nuevamente el impuesto registro único de beneficiarios reporta aquí ingresamos al servicio informático de la DIAN entonces acá ¿cómo voy a ingresar? pues entonces le voy a colocar el número del NIC la cédula y la respectiva contraseña ¿cierto? una vez ingreso acá pues voy a salir acá un momento esto es lo primero que todos todos los obligados ven y pues con lo que estamos familiarizados aquí con todos los colegas ¿cierto? que voy a cumplir algún tipo de obligación fiscal ante la administración tributaria pues este es el servicio informático previamente actualizado pues aquí van a encontrar la opción del registro único de beneficiarios entonces ingreso y le doy clic en registrar beneficiarios listo entonces aquí pues ya me carga el dashboard de donde estaba hace un momento pues aquí hay varias opciones ¿cierto? como les he indicado pues estamos únicamente enfocados en registrar la información para el cumplimiento de esta obligación formal y pues ya el sistema nos indica o nos señala que suministremos una información inicial frente a las acciones al portador entonces esto lo podemos ver estipulado dentro de la resolución 174 ojo y aquí tener en cuenta yo ingresé como una persona jurídica recordemos que acá hablamos de personas jurídicas y de estructuras y personales jurídicas entonces aquí entré como una persona jurídica eso también aparece para las estructuras de suministrarle la información al sistema si o no tengo dentro de mi cadena propia acciones al portador ¿cierto? dependiendo pues de lo que le conteste al sistema y lo que pase al interior de la organización pues me indica que suministre la información y si la tienen uno identifican que tienen acciones al portador pues dos que suministre esa información ¿cierto? nos solicita número de identificación tributaria país de expedición y razón social pero en su defecto estoy ejemplo voy a reportar aquí este es un usuario de pruebas entonces pregunta pruebas AS entonces ellos no identificaron dentro de su cadena propia de acciones al portador y aquí vienen las dos opciones ¿cómo desea cargar los beneficiarios finales? a través de carga masiva o a través de carga individual si le doy carga masiva entonces aquí en esta sección me aparece la carga que previamente he hecho a través del prevalidador ¿cierto? si de pronto por alguna situación vi revisé que esa carga masiva tiene errores yo puedo anular la solicitud o sea eliminarla de acá y volver a realizar el proceso a través de el prevalidador importante que para que el sistema lo deje continuar aquí el estado debe estar en exitoso bueno el número de la solicitud pues ese es el formato de 2006 con el que estamos familiarizados que ya se encuentra formalizada esa carga masiva pero la otra opción es a través de carga individual esta es la opción que vamos a hacer el ejercicio práctico aquí es importante tener en cuenta como lo decía el profesor las ayudas que nos genera el sistema porque nos va llevando paso a paso que es importante tener en cuenta recordar que la información que se va a suministrar únicamente puede ser la de una persona natural entonces una vez uno determine la obligación dos voy a identificar mis beneficiarios finales si ya los tengo identificados había una pregunta buena que me decían ¿cuál es esa información que debo venir a suministrar a esta herramienta informática? pues debo ir a la resolución 164 en el artículo octavo está toda la información que se debe suministrar en el RUE entonces aquí son como pasos previos tenerlos en cuenta para cuando yo vaya al sistema informático suministrar la información adecuadamente o en su defecto completa porque en el evento de que no haya un dato completo pues el sistema no lo va a dejar continuo con el proceso aquí hay una pregunta que me parece de pronto importante y a Juan Guillermo es yo estoy haciendo ahorita en abril por ejemplo estoy haciendo el RUE pero en febrero los socios vendieron unas acciones entonces la pregunta es ¿reporto los socios que tenía diciembre del 2022 o reporto la situación actual que tenga el momento de hacer el RUE ya sea en abril mayo o junio ahí que debo tener en cuenta los accionistas a diciembre o los accionistas en el momento de hacer el reporte de RUE es súper importante esta pregunta el reporte no tiene una fecha de reporte entonces yo tengo que hacer el reporte como si no lo hago hoy o es en situación en febrero que hago es reportar la información a hoy listo entonces no tengo que reportar la información le estamos perdón perdón Juan Guillermo le estoy escuchando le estoy escuchando mal creo que es reto que perdón es que no sé puede repetirme por favor que no escuche sí es que si quiere dejemos de compartir un momentico que no le escuché la respuesta digamos que la pregunta era reporto los socios que tenía diciembre o reporto los socios que tenga el momento de hacer el RUE no sé Juan Guillermo o Eliana no yo no yo creo que ya lo escuché sí creo que está teniendo como retorno sí escúchale danos danos ahí un momento pues si quiere ya creo que ya sí sí bueno retomando el tema de la fecha de corte la norma como tal no estableció un corte como tal para presentar ese reporte inicial ahí es que hacer la información o el corte como tal que se debe tener en cuenta es en el momento en que hago el reporte pues digamos volviendo al caso práctico que ponías si hubo una modificación en febrero y voy a hacer el reporte hoy pues esa es la información que voy a reportar no tengo que ir a mirar que tenía 31 de diciembre para el reporte inicial ¿vale? pero la resolución también establece unos momentos para hacer actualizaciones de la información ¿cierto? y en ese caso tenemos que mirar cuatro momentos en el año que son el primero de enero primero de abril primero de julio primero de octubre en esos en esos tres en esos cuatro días del año yo tengo que entrar a comparar la información que reporté o que incluía en ese reporte inicial o en ese reporte previo y compararlo con lo que tengo en ese día volviendo al caso práctico ¿cuál es? puede ser que se hace ese reporte inicial se hizo en enero ocurrió ese cambio de accionistas en febrero ¿cierto? entonces en abril el primero de abril yo tengo que volver a tomar esa foto de mi sociedad ¿cierto? entonces en ese momento ya no tengo los dos socios que tenía en enero sino que voy a tener tres o cuatro un movimiento diferente entonces en ese momento voy a contar con un mes es decir del primero de abril al primero de mayo para realizar ese reporte esa actualización de la información solamente en el evento en que cambie alguna situación un nuevo beneficiario un porcentaje diferente en la titularidad o el beneficio voy a hacer la actualización de la información si la información se mantiene igual en cada uno de los de los trimestres no habría necesidad de hacer un proceso de actualización listo entonces quedó claro lo voy a hacer en abril tengo los datos de abril no tengo que estar mirando lo de diciembre datos en el momento que hago el reporte listo para ser para ser claro entonces no tengo que revisar qué socios tenía diciembre ni qué socios tenían en el 2021 sino quiénes son los beneficiarios finales al momento de hacer el reporte y lo que ya nos explicó el doctor Juan de las actualizaciones listo Eliana dice Alejandra profe si no tengo ningún envío nada de nada nunca se hizo algo pasa pues si hay no hay si no si usted no hace el envío a 31 de julio pues va desafortunadamente a tener sanciones el no cumplimiento genera sanción no quisiera dar esa noticia yo pero sí Gerson sí todo tiene sanción sí listo vamos a darle paso a Eliana para que haga ese proceso y la vamos a dejar porque es que ese proceso es importante Eliana sigamos listo entonces continuamos acá con el ejemplo práctico de agregar beneficiarios por cargo individual entonces recordemos aquí lo puedo hacer de 1 hasta 20 registros vi en el chat que si la empresa X identificó un beneficiario final pues sugerencia y recomendación hágalo directamente en el sistema no utilice el prevaleador bueno pues aquí lo primero que nos pregunta el sistema es si el beneficiario es un beneficiario condicionado ¿cierto? entonces si de pronto tenemos alguna inquietud no lo tenemos claro el concepto recomendación invitación revisar las definiciones estipuladas en el artículo primero y en el número 1 pues nos da la definición de qué es un beneficiario condicionado persona natural que adquirirá la calidad de beneficiario final de una persona jurídica o estructuras y personalidad jurídica o similar con el acadecimiento o cumplimiento de un hecho futuro o incierto ¿cómo lo vamos a ver materializado en el sistema? entonces le voy a decir que sí que voy a reportar de un beneficiario con condición en este ejemplo cuando le digo que sí es una condición y pues ya esto se identifica al interior de cada organización el sistema únicamente y en coherencia con la definición del artículo primero habilitará dos cambios ¿cuáles? criterios para la determinación del beneficiario condicionado y otros datos porque si pueden ver pues los dos anteriores están inactivos como la definición lo dice es la condición de un hecho incierto futuro entonces por ejemplo cuando Eliana tenga su primer hijo va a ser beneficiario final pues de un contrato de fiducia mercantil por ejemplo ¿sí? entonces esa es la condición entonces yo estoy pues no tengo hijos pero cuando tenga mi primer hijo él va a ser el beneficiario final de un patrimonio de un contrato de fiducia mercantil y en otros datos pues lo único que solicita el sistema es la fecha inicial de esa condición entonces hoy 15 de marzo he colocado esa condición ¿cierto? una vez se cumpla esa condición entonces cuando pase se pase realidad cuando yo tenga mi primer hijo pues ahí ya va a ser que una persona natural plenamente identificada solo ahí pues ya le voy a actualizar la información ya tiene nombre tiene identificación tiene datos de ubicación y es lo que debo venir a este sistema a actualizar la información por el momento simplemente voy a reportar esa condición entonces aquí en la parte inferior pues se va cargando la información previamente ¿cierto? y sobre esta información ¿qué puedo realizar? ver esta información editarla o eliminarla nuevamente pues llego a la pantalla inicial y me pregunta el beneficiario que vas a reportar es un beneficiario condicionado pues le voy a decir que no ya es una persona natural plenamente identificada y ubicada entonces aquí el sistema habilita todos los campos de la parte superior datos básicos ubicación criterios y otros datos en datos básicos entonces como les comentaba antes de venir acá y de pronto no tener algún dato me faltó eso porque si se van a los bajar continuar tampoco guardan la información entonces para evitar reprocesos es importante que consulten el artículo octavo de la resolución 164 que son descritos uno a uno todos los campos que solicita el R1 ¿vale? entonces son los datos de una persona natural para el ejemplo pues tenemos todos los tipos de documento en este caso vamos a utilizar cédula de ciudadanía porque tener en cuenta los beneficiarios finales únicamente no se pueden encerrar a ciudadanos colombianos sino también a extranjeros y también a propiedad aquí para el ejemplo le voy a decir que es un ciudadano colombiano voy a colocar aquí el número de identificación país de expedición entonces le voy a decir que está en Colombia el número de identificación tributaria NIT o equivalente funcional le voy a colocar el mismo número de identificación ojo de quién de quién están solicitando el NIT de la persona natural no de la persona jurídica ni de lo reportante es importante tenerlo en cuenta porque hemos evidenciado casos donde en el número de identificación tributaria NIT han suministrado la información del reportante y eso les genera error entonces aquí país de expedición de ese NIT pues entonces Colombia el primer apellido lo voy a decir que pruebas entonces el segundo apellido pruebas dos estoy en un ambiente de pruebas por eso esos nombres entonces el primer nombre entonces lo voy a decir que 15 de marzo y otros nombres que no tiene me solicita la fecha de nacimiento ¿cierto? pues aquí ya puedo suministrar la que corresponda el país de nacimiento entonces le voy a decir que Colombia y el país de nación listo ya los diligencia y procedo a la ubicación en país de residencia tener en cuenta que si selecciona un país diferente a Colombia las casillas de departamento ciudad y municipio no se activan esta información únicamente se suministra cuando el país de residencia es Colombia entonces le voy a decir que está en el Atlántico y le voy a seleccionar el municipio entonces acá que está en Barranquilla la dirección ¿cierto? y el código postal y el correo electrónico listo criterios pues para la determinación del beneficiario final y aquí pues hago un poquito de énfasis encontramos cuando recuerden que les había comentado que ingresé como una persona jurídica ¿cierto? entonces lo que me va a mostrar la pantalla son los criterios estipulados en el artículo sexto el numeral uno dos y tres esto es lo que vamos a ver el numeral uno dos y tres ¿sí? que es importante tener en cuenta que si tiene titularidad si tiene beneficio pues de acuerdo a esto a la aplicación de los criterios como pueden ver toda la pantalla está en blanco sin embargo yo les indico al sistema que este beneficiario tiene titularidad por capital automáticamente en el numeral tres de la resolución ¿cierto? que es el residual como nos lo explicaba don Guillermo en la pregunta de representante legal y o mayor autoridad en relación con las funciones de gestión de dirección el sistema señala que no ojo esto es una validación no es un error son validaciones para evitar que los reportantes cometan errores ¿por qué? porque de acuerdo a la explicación el numeral tres del artículo sexto es excluyente no conviven con el el uno ni con el dos y eso mismo se ve reflejado a cara del sistema caso contrario yo no identifiqué a ningún beneficiario final ni por titularidad ni por beneficio entonces voy a reportar al representante legal de mi compañero entonces acá le voy a decir que no en beneficio que no el de una vez me dice ah está reportando un representante legal ¿cierto? importante tener en cuenta una vez se reporte a un beneficiario final como representante legal el sistema no va a permitir reportar más beneficiario final entonces ahí ya queda bloqueado tenerlo en cuenta y la invitación es hacer una debida diligencia para que la información que se suministre sea la adecuada entonces para este caso le vamos a decir que si es un beneficiario que tiene titularidad en capital y beneficio en activos ya me dicen ah ok no es un representante legal control por otro medio si de pronto tenemos la inquietud no tenemos la claridad sobre qué es el control por otro medio entonces nos regresamos al artículo primero y en el número 3 pues nos da la definición de control por otro medio ¿cierto? le voy a decir que no hay control por otro medio y aquí paso a otros datos del beneficiario en los otros datos pues viene el tema de los porcentajes entonces pues aquí es de acuerdo a los ejemplos entonces que el profesor nos mostró que esos ejemplos esos son los porcentajes que debemos suministrar acá ya sea individual o conjuntamente como pueden evidenciar se reporta uno a uno en el sistema lo único que aquí nos solicita el sistema es la fecha inicial como beneficiario final la fecha final ¿cómo beneficiario? Eliana una pregunta una pregunta ahí nos preguntan sobre los decimales o sea por ejemplo si fuera vamos a colocar el ejemplo si fuera 60.5 ¿cómo se pone? si fuera por ejemplo 60.5 30.5 ¿cómo se pondría? así normal las casillas tienen ayuda ¿cierto? entonces pues como lo puede decir no se separa con como sino por un punto entonces se aceptan valores entre 0 y 100 con 5 posiciones decimales separadas por un punto no por coma entonces aquí pues entonces es 60.5 ¿síbe? entonces ahí ya no me aparece el error entonces esto es importante tenerlo en cuenta porque esto también aplica para el prevalidador ¿vale? o sea que no hay que colocar no hay que colocar o sea se entiende por ejemplo 60.5 se entiende que es 60.5% el sistema le entiende eso o sea no hay que colocar 0.65 ni nada esas cosas y pueden colocar le pueden colocar decimales todos los decimales que necesite ¿cierto? creo que hay un límite para los decimales pero entonces colega si usted tiene el 60.5% así le coloca 60.5% si tiene 60.45% 60.45% que le permite todos esos temas igual si diligencia no un valor incorrecto pues el sistema de una vez les va a arrojar los mensajes de ayuda en rojo y pues no los vas a continuar ¿cierto? ya con los mensajes de ayuda pues ya podemos registrar adecuadamente el informe y Eliana y hay un tema ahí hay un tema interesante que la suma de esos porcentajes no puede superar el 100% puede estar por debajo pero no puede superar el 100% el sistema le genera una alerta también es correcto listo entonces acá hay dos casillas fecha inicial y fecha final recordemos que estamos en un registro inicial por eso la fecha final está inactiva ¿cierto? entonces acá pues de acuerdo a los documentos de la organización pues establece desde cuando esta persona natural es beneficiario final de esta organización y el tipo de novedad pues la trae por defecto agregar beneficiario que es importante tener en cuenta como les decía ingresé a nombre de una persona jurídica sin embargo cuando ingreso con una estructura sin personería jurídica no inscrita en el RUT la pantalla que va a mostrar es diferente entonces aquí lo podemos ver en herramientas prácticas que no sé si se vean muy bien las pantallas es muy importante estar revisando estos paso a paso ¿cierto? porque pues nos ayudará muchísimo a conocer y pues a suministrar la información adecuada al sistema si ingreso a través de una persona perdón una estructura sin personería jurídica las pantallas cambian en criterios para la determinación ¿por qué? porque ya no va a mostrar ni titularidad o beneficio sino que va a mostrar las calidades establecidas en el artículo 7 ¿cierto? entonces acá están las calidades estas cinco calidades son las que se ven reflejadas aquí en esta pantalla cuando ingreso a nombre de una estructura sin personería jurídica ¿cuáles son las pantallas que cambian? Elena si podemos de pronto perdón si podemos de pronto terminar el ejemplo que estabas haciendo ahí y de pronto ahorita hace el comentario entonces aquí ya continuar le voy a decir aquí se ve materializado el artículo 17 de la debida de diligencia ¿sí? el sistema que indica pregunta que si se reportó o si identificó la totalidad de los beneficiarios que no entonces dependiendo lo que haya sucedido en la debida diligencia pues debo decir sí o no si sí los identifiqué pues el sistema habilita el botón de continuar si no los identifiqué se debe justificar de manera clara y precisa porque no se logró identificar y no se está reportando la totalidad de los beneficiarios finales ¿cierto? entonces acá un ejemplo porque definitivamente abordando todos los medios está descrito en el artículo 17 la organización o el no me suministraron la información de los beneficiarios no lo se pude ni por ningún medio eso no va a haber aquí justificado recordemos que esta información debe ser muy clara y precisa porque pues posteriormente ese fue el objeto de control ahí pues ya el sistema me da el paso que verifique la información suministrada entonces aquí es un primer escenario verifica la información suministrada le voy a decir que me cargue ese pdf para poder visualizar que fue lo que la información que suministré previamente entonces aquí ya vemos el formato 2687 reporte de beneficiarios finales ¿sí? lo vemos en estado borrador toda la información del reportante y en la página 2 puedo visualizar la información que cargamos previamente y pregunta ¿la información suministrada es correcta? ojo aquí es muy importante tener en cuenta que si no están seguros le demos clic en editar información y revisemos porque una vez se dé clic en el botón sí genera un documento definitivo y no hay ni corrección sobre este reporte inicial y ninguna modificación o sea ya quedó en firme sí o sí lo deben firmar entonces acá pues ya digo está revisé está todo perfecto lo voy a decir y ya me genera un documento definitivo y me lleva a la etapa de formalización ¿cuál es esa? donde se activa la firma electrónica digito la respectiva contraseña y el código OPT entonces ahí ya en esa fase que todos conocemos de firmar y presentar tu reporte cierto esto pues ya aquí no lo voy a firmar pero lo voy a mostrar aquí ya firmado y en estado recibido entonces acá ya está reporte beneficiario finales 2687 recibido y firmado ¿listo? con toda la información sea por alguno de los dos medios que la Diana ha dispuesto carga masiva o carga individual como lo podemos ver siempre debe terminar en este formato en estado recibido y firmado listo listo bueno muchísimas gracias digamos que ahí hicimos todo el ejercicio sé que digamos que generan muchas dudas todavía este tema de 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 hacer el reporte pero yo lo que les aconsejo es trate de empezar a hacerlo como dice Liana no le dé que está seguro trate de empezar a hacerlo usted lo puede borrar puede volverlo a montar puede ahí hacer todas las pruebas que usted quiera y a medida que lo va trabajando le va a ir como agarrando agarrando como como el tema no sé si si tenemos espacio todavía para hacer unas tres cuatro preguntas más y de pronto ya cerrar porque bueno han sido muy muy generosos en esta tarde Liana y Juan Guillermo en esta tarde Juan Guillermo no sé usted nos dice y Liana listo listo bueno aquí ya ya no están agarrando mire yo quisiera no quisiera antes de irnos sin sin de pronto que nos dé pronto algún consejo para las entidades sin ánimo de lucros o sea por ejemplo que aconsejarle al tema de una propiedad horizontal sabemos que las propiedades horizontales manejan un coeficiente de digamos de propiedad si ese coeficiente y también tienen por ejemplo la propiedad de mi edificio tiene una junta de administración y tiene un administrador entonces que aconsejo darle a las propiedades que aconsejo darle a las entidades sin ánimo de lucro que hay muchas preguntas profe aquí en reporto creo que en ese tema ha sido hay muchas preguntas y de pronto no quisiera que ustedes se vayan sin dejar claro esa parte del tema vale sí súper importante porque son un universo muy amplio de obligados todas las copropiedades van a tener que cumplir esta obligación prácticamente la mayoría de nosotros son en copropiedades y pues tendrá que cumplir con esta obligación como son personas jurídicas profe y demás asistentes tenemos que hacer el mismo ejercicio ¿cierto? y empezar a identificar de acuerdo al artículo sexto titularidad beneficio y control eso digamos en la recomendación recitémoslo hasta que nos lo aprendemos siempre vamos a verificar titularidad beneficio y control titularidad de beneficio del 5% control cuando hay algún rango porcentaje de titularidad beneficio inferior al 5% ¿listo? hay que hacer ese ejercicio en todos los tipos de entidades sin ánimo de límite o propiedades juntas de acción comunal por ejemplo asociaciones corporaciones fundaciones muchos se preguntan pero oiga estamos hablando de una entidad sin ánimo de lucro es decir no hay una titularidad ¿cierto? no hay capital como tal ¿cómo voy a hacer ese proceso? esto como lo mencionábamos al inicio se hace referencia no solamente a la titularidad sino también al beneficio las entidades sin ánimo de lucro si bien es cierto no hay una distribución de las utilidades si hay unos beneficios ¿cierto? relacionados de pronto con los accesos que se les dan respecto de lo que de los activos o disfrutar algún tipo de beneficio como tal de constituir esta sociedad este tipo de beneficios es lo que debe entrar a mirar cada tipo de organización para identificar si hay puede que no haya titularidad pero puede haber algún beneficio entonces hay que hacer ese ejercicio digamos juiciosamente ¿no? identificando que en ambos tipos de entidades tanto entidades con ánimo de lucro obviamente van a tener unas características propias pero las entidades sin ánimo de lucro van a tener también esa posibilidad de obtener un beneficio y por ende identificar a esos beneficiarios finales volviendo un poco al caso de las copropiedades efectivamente el coeficiente de copropiedad es una herramienta que podemos utilizar para hacer ese ejercicio entonces digamos yo vivo en un edificio con 10 apartamentos los 10 apartamentos tienen el mismo coeficiente entonces de entrada esas 10 personas tienen el 10% digamos de titularidad en ese caso o de derechos de voto ¿no? porque la norma también se habla de la voto entonces haciéndolo así de sencillo pues tendríamos a esas 10 personas como beneficios finales muchos vivos de pronto en multifamiliares ¿cierto? en estos comunos grandes donde hay más de 100 unidades familiares 100, 200 qué sé yo y es significativo entonces ese coeficiente de copropiedad va a ser muy inferior al 5% ¿cierto? entonces en ese caso no podríamos hablar de beneficiarios por derechos de voto porque ninguno va a tener el 5% ¿cierto? entonces ¿qué hago? me voy a mirar residualmente el segundo bueno complementariamente el segundo criterio que es el de control ¿cierto? la figura de control de esa copropiedad es titular si por ejemplo casualmente es el administrador de esa copropiedad es también un propietario que en algunos casos sucede esa persona tiene control sobre la organización o sobre la copropiedad entonces por el número 2 sería nuestro beneficiario final ¿cierto? pero también va a pasar mucho y es que no se va a cumplir ninguna de esas tres condiciones ¿cierto? porque es una unidad familiar muy grande muchas unidades pequeñas entonces no llegamos al porcentaje de 5 no hay situación de control porque ninguno toma las decisiones salvo el consejo comunal digamos donde están todos que pues no sería la figura de a reportar porque como lo veíamos en la práctica solamente se reporta una figura de mayor autoridad entonces en ese caso de manera residual se reportaría al representante legal o a la figura de mayor autoridad dentro de la copropiedad o dentro de la actividad final no hay lujo que esté realizando ese proceso de reporte entonces es decir digamos la invitación siempre como les decía hace un momento hace un rato verificar que estamos obligados ¿cierto? que prácticamente todas las organizaciones tanto con ánimo de lucro como sin ánimo de lucro estamos obligados a hacer identificado eso hacer ese ejercicio de identificar siempre titularidad para los casos que aplique o beneficio que van a aplicar control y si en ninguno de los casos voy a identificar ni titularidad ni beneficio de 5% y control en ese caso residualmente solamente en ese caso voy a reportar al representante listo mire una pregunta que quisiera hacerles de pronto en este ejemplo perdón aquí en este ejemplo pregunta Paula Andrea hablando sobre que si en algún momento el reporte podría ser doble por ejemplo esta sociedad tiene esta sociedad Z y estos son los socios ¿sí? Juan Pérez y Andrea Carrillo Juan Z la sociedad Z perdón va a reportar va a reportar a Juan Pérez sí y a Andrea Carrillo pero la pregunta cuando la sociedad Z pregunte ¿quiénes son los beneficiarios de la Z van a decir Juan Pérez y entonces este porcentaje lo que conocemos como el tema del método indirecto le va a dar el 20 entonces esa sociedad también reportaría entonces la pregunta es no queda lo que Andrea dice no quedaría cuando hay ese tema de indirecto no quedaría doble o cómo la DIAN va a poder identificar eso o sea para que porque la sociedad Z reporta Juan Pérez y Andrea Carrillo con el 50 y 50 y la sociedad Y pues reportaría el 20% de participación en estos casos de estos dos o cómo cómo se hace ahí para que no o sea no sé si me hago entender la pregunta porque es lo que pregunta Paula Andrea que si quedaría doble el reporte es súper clara la pregunta y súper importante porque resulta que efectivamente en este momento el reporte se tiene que hacer así como como lo menciona la participante es decir si tengo esa sociedad que también obviamente por su característica está obligada a reportar tanto a Juan como a Andrea pero obviamente los va a reportar cada uno con el 50 por esa cadena de titularidad que estamos tratando de identificar necesariamente tengo que identificar en este caso que Juan Pérez y Andrea Castillo tienen el 20% digamos que esa proporción o regla de 3 para poderlo reportar como beneficio final de la sociedad Y eso digamos a hoy o sea hoy en día sí tengo que hacer ese proceso de identificación que efectivamente en algún punto se puede entender como un doble reporte pero pues que en realidad no lo es porque una es la identificación de la sociedad Y y otra la identificación de la beneficio de la C y de la sociedad A pero pues obviamente nosotros digamos que este proceso de implementación y de reporte de la cadena de titularidad se está construyendo ya tenemos esto lo que está hoy en día tenemos que cumplir pero nosotros seguimos haciendo estudiando el tema implementando buenas prácticas a nivel internacional para lograr acomodar o acoplar en nuestra normativa y obviamente en el sistema este tipo de situaciones que nos van a pasar mucho puede llegar el momento en que no sea necesario identificar toda esa cadena de titularidad porque ya va a haber un reporte previo y existe la forma de hacer ese cruce ¿cierto? en el que podamos tener que si ya la sociedad Z reporta a Juan Pérez y a Andrea y tiene este porcentaje de participación yo sencillamente pueda aplicar algún tipo de asociación y establecer que esta sociedad ya cumplió con la obligación de ese reporte pero por el momento si se debe hacer como lo señalaba entonces sí no importa porque la cadena puede ser larga hasta llegar al final pero se va a reportar varias veces pregunta Ofelia Barros dice doctor y doctora Eliana una pregunta dice una propiedad horizontal que tiene un apartamento administrado por la SAE sociedad creo que la aquí en reporto creo que la la SAE es la sociedad de activos especiales la sociedad de activos especiales si doctora entonces a quien reportamos en ese caso si yo tengo un bien pero me lo está administrando la SAE entonces recordemos nuevamente el ejercicio es un poco repetitivo pero bueno que como les decía hace un momento que nos resistemos que nos habla la norma de identificar titularidad beneficio y control entonces si en el marco de la definición de titularidad aplica la SAE o de beneficio aplica la SAE pues efectivamente se tendrá que reportar la SAE ¿cierto? ¿cómo va a ser ese reporte de la SAE? ¿la SAE qué es? es una entidad pública pues nos podemos remitir a ese ejemplo que poníamos inicialmente yo sobre la sociedad de economía mixta vamos a tener una sociedad de economía mixta en donde seguramente de manera residual vamos a reportar a la figura de mayor autoridad dentro de esa organización pero siempre sí o sí debo hacer ese ejercicio de identificar titularidad beneficio y control para las personas jurídicas ok hay un tema que pregunta Lisbeth Polo dice ¿qué pasa si digamos tenemos un menor de edad que es el beneficiario final pero digamos que hay un representante digamos el padre o él es el que digamos el que maneja todos los bienes de la persona ahí al final se reporta al menor de edad o se reporta digamos al que le maneja los bienes al que tiene ese poder para manejar esas situaciones efectivamente el beneficiario final es el menor de edad la persona natural que está recibiendo ese beneficio es el menor de edad entonces en ese caso hay que reportar el menor de edad en este momento se está realizando un ajuste para implementar la información para complementar la información en estos casos donde reportamos un menor de edad que para poder identificar a esa persona que actúa en calidad de representante legal del menor para que el conductor que tiene la custodia de este menor que se reporta como beneficio final listo quisiera de pronto preguntar ya para final qué pasa con las empresas inactivas y las empresas que se van a liquidar ellas deben hacer este reporte o no si está inactiva no hago reporte o cómo funciona bueno pues hay que tener claro el artículo cuarto que él no hace mención como al tipo de estado que presenta la sociedad uno debemos tener en cuenta primero si estoy obligado segundo desde cuándo nace la responsabilidad de ser informante de beneficiar final que es el 15 de enero del 2021 a partir de ahí en adelante del 2022 perdón a partir de esa fecha en adelante si la sociedad se liquida antes de solicitar la cancelación del NIR debe haber presentado está obligado a presentar el reporte de beneficiar final no importa la condición en que la empresa si está inactiva si está liquidada si está en proceso de liquidación la fecha a tener en cuenta es el 15 de enero del 2022 a partir de ahí en adelante están obligados a presentar el reporte listo quisiera yo creo que pues ya agradecerles la gente pregunta y si hay gente que no se entera hay sanción cuál es la sanción por no hacer RV porque pues desafortunadamente hay que hablar de esos temas los dolorosos que se llaman que conocemos los dolorosos particularmente sí efectivamente y como lo mencionaba el registro único de beneficiarios finales está integrado normativamente al registro único tributario y por ende las sanciones relacionadas con el RUT están asociadas al registro único de beneficiarios finales en el efecto de no realizar el reporte o realizarlo de manera errada le aplicarían las sanciones establecidas en el artículo 658 raya 3 del estatuto tributario que son las sanciones relativas al RUT como tal pero adicionalmente y de pronto la más onerosa la más costosa es la sanción del artículo 631 651 perdón 651 del estatuto tributario relacionada con la debida diligencia y es recordemos son todas esas acciones que tiene que adelantar el obligado a reportar para obtener la información del beneficio es decir no basta con decir no yo trate de hacer el ejercicio y voy a reportar al representante legal porque no conseguí la información no el tema de la debida diligencia es que yo tengo que adelantar todas las acciones necesarias para lograr identificar a esa persona en la ciudad y en el caso que no lo haga se podrían aplicar las sanciones del 651 que son relativas al suministro de la información de los productos masoneros listo entonces si hay sanción las sanciones relativas al RUT perdón y esos temas bueno la gente me pregunta profe donde podemos ver esta esta clase pues aquí en la página del profe Jobe Pérez consultor financiero ahí ahí está ahí va a quedar grabada y ahí la vamos a tener para perdón que no estaba compartiendo aquí la puede ver en la página de Jobe Pérez consultor financiero y ahí está totalmente gratis totalmente gratis doctora Eliana y doctor Juan Guillermo pues agradecerles quisiera que le mandara un saludo a la comunidad de contadores públicos que lo estuvo escuchando tuvimos el privilegio de tener a dos funcionarios de la DIAN del área que están liderando este tema y como ven pues la gente está ya conociendo este tema y bueno ahí tratando de hacer esa pedagogía para que conozcamos quisiera que les enviara un saludo a todos bueno profesor Jobe de nuevo muchísimas gracias por este espacio a todos los colegas de verdad gracias por su tiempo por tomarse el tiempo de escuchar esta conferencia aquí estamos prestos para cualquier inquietud que surja durante el proceso o en el proceso de la presentación del reporte de entendimiento de la norma como nos pueden contactar invitación al micrositio ya encontríamos la dirección en la página web a través de la línea telefónica del contact center del chat bot de nuestros puntos de contacto o en su efecto a través del buzón DPQ con muchísima gusto estamos acá presiéndonos a resolver y a entender todas las objetivas que se encuentran frente al tema de beneficiar igualmente gracias yo por el espacio para nosotros también es fundamental que los contadores públicos que son nuestros digamos aliados estratégicos en el cumplimiento de las obligaciones formales pues tengan la información de primera mano y como lo mencionaba Eliana estaremos ahí para apoyarlos en ese proceso la invitación es no dejemos para última hora este tema yo sé que culturalmente todos los colombianos y me incluyo estamos acostumbrados a dejar bueno mi declaración se debe ser el 7 de agosto la voy a hacer el 7 de agosto a las 11 y media de la noche tratemos de hacer este es un tema relativamente nuevo por las preguntas veo que de pronto nos estamos familiarizando y no es tan sencillo es algo denso cierto entonces pues la invitación nuevamente es a verificar consultar ese micrositio practicar como lo decía el profe yo no enviamos la información sino volvamos construyendo para verificar de pronto que necesitamos ahondar o precisar y pues obviamente nosotros estaremos ahí acompañándolos en este proceso mil gracias profesor listo bueno mil gracias a ustedes por estar con nosotros a la doctora Liana al doctor Juan Guillermo y bueno es un tema nuevo pero lo vamos a ir entendiendo poco a poco como todo lo que digamos llega a nuestras tareas un abrazo que tengan una tarde terminador de tarde reproductiva y estamos ahí conectados hasta luego gracias